Y bueno, pues vamos empezando rapidísimo con lo que pasó con Yerimuá, el debate. Resulta que desde la semana pasada Yerimuá se conectó a un debate con Dalar Review porque Dalas le ha hecho varios videos donde ha hablado de ella. Dalas realmente, Dalas es un chico español que, pues sí, hace crítica social, polémica, drama y habla como de este tipo de temas. Él desde el año pasado le ha estado haciendo videos a Yerimuá donde le ha hecho saber que, pues básicamente, pues es una maltratadora. Como tiene 10 millones de seguidores en su página de Facebook, pues al final de cuentas utiliza ese poder que tiene, por decirlo así, y cada que sale mal con alguien o alguien no hace lo que ella quiere, pues lo funa o lo cancela o le pide a sus seguidores que lo ataquen porque, bueno, pues al final de cuentas puede y quiere, ¿no? Así es de que dada esta situación, Dalas Review ha estado diciendo esto de Yerimuá y otra de las cosas que también ha estado diciendo es que tergiversa las cosas y siempre termina siendo la víctima. Siempre, por una cosa o por otra, ella es la víctima, todos son malos con ella cuando, pues al final de cuentas, muchas de las situaciones o muchas de las polémicas en las que se ha metido, pues ha sido una parte muy activa al respecto y no solamente es la víctima, a veces realmente es la que ataca primero y ya cuando la gente le responde, pues ella se victimiza, ¿no? Así es de que el primer debate, pues la verdad es que no hubo nada fuera de lo común, solamente aclararon como las mismas polémicas que ya se han hablado muchísimo de ella y por eso es que les traje resumen a ver qué dice por acá. El chisme está que arde, yo me di casi las 4 horas de live de Dalas, ¡ay, por dos! Yo también, la verdad es que yo también, de hecho, fue el martes terminando este en vivo cuando terminé el en vivo, vi que ellos estaban en vivo y dije me lo aviento de una vez porque si no me va a dar flojera y lo estuve viendo, la verdad es que sí, es que estuvo bueno, estuvo bueno entonces, este, me aventé, sí, también como dices, las 4 horas del segundo en vivo el primer en vivo también me lo aventé, pero no traje resumen porque creo que le dieron más vuelta a lo mismo, ¿no? En este segundo, la verdad es que sí hubo más cosas interesantes la pelea de Aaron y Jerry Moa me pareció innecesaria pero bueno, ahorita la vamos a platicar y de los temas más importantes de este segundo en vivo bueno, pues, una de ellas fue que Jerry estaba, pues, estaba hablando con Dalas y estaba platicando acerca de que Jerry Moa quiere ser mamá, quiere ser mamá joven y quiere tener un hijo de Naim y todos así de, ¿es en serio, Jerry? o sea, está bien, ya, este, ¿quieres andar con Naim? está bien, es tu vida, es tu problema, ¿no? bueno, también que quiero tener un hijo con Naim, también es tu vida, es tu problema pero muchos decimos, este, espérate poquito, ¿no? tienen un mes de novios formales y además lo conoce desde octubre o sea, lo conoce desde hace bien poquito y realmente eso es lo que le estaba diciendo Dalas pero Naim estaba así al lado de ella, estaba atrás y cuando Dalas empezó a hablar de esto y también le dijo que Aaron Mercury se quería subir a ese en vivo o que lo iban a subir y los iban a enfrentar cara a cara pues como que Jerry Moa se puso nerviosa y, este, y cuando Dalas le empezó a decir que él había hablado con su exnovio que es el pato, el paponas pues Jerry se puso todavía más nerviosa y no sé si el, el que Naim, este y bueno, lo que pasó después es que estaban hablando y cuando pasó todo el tema cuando pasó todo el tema de la paternidad bla, 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 que Dalas pues hasta cierto punto sí la estuvo, pues, diciéndole su punto de vista pero pues ya sabemos cómo es Dalas pues Naim lo agarró de pretexto para cortar el live a mí se me hizo terrible, horrible que Naim le haya cortado el live una, porque era ella la que lo estaba haciendo y dos, porque pues, o sea, es su pareja simple y sencillamente, ¿no? no para quererle cortar el live o fue el pretexto que ambos utilizaron porque ella ya no se volvió a subir y fue el pretexto que ambos utilizaron para que Dalas no le siguiera preguntando acerca de lo del paponas la verdad es que no lo sé a ver, díganme ustedes qué es lo que opinan ¿creen que la verdadera razón por la cual Yeri se bajó de ese live con Dalas fue porque le estaba preguntando cosas acerca del paponas o creen que Naim, pues, rat flag a todas luces le cortó el stream nada más porque se le dio la gana a ver, pongan uno si están de acuerdo con que ella fue la que lo quiso cortar o pongan dos, sí, fue Naim el que lo quiso cortar dice, hola ahorita, saludos desde Seattle saludos desde Seattle este, y bueno pues, dos, tres sí se le cayó la batería del cel ah, ok entonces, pero ¿por qué no se volvió a subir? ¿por qué no se volvió a subir más tardecito? a ver, eso no supe ajá, ¿por qué no se volvió a subir por Discord? porque ya después ella transmitió en su página de Facebook la llamada con Aarón no, pero eso fue la segunda vez fue, primero estaba con Dalas se le cayó el stream y se volvió a subir después Naim cortó el live y ya no se volvió a subir todos creen que es una red flag ah, ya estás hablando de la segunda sí, exacto de la segunda cuando se cae y ya no se volvió a subir porque no se habrá subido y bueno este, sí, sí fue porque ella ya no quiso exacto y este y bueno dada esta situación siguieron la conversación para eso ya se sube Aaron Mercury y la verdad es que la pelea de Aaron Mercury con Jerry Moa pues hasta cierto punto me pareció súper estéril porque pues simple y sencillamente ella tenía su punto de vista en el suyo ella no lo iba a hacer cambiar de opinión aceptar algo y ella tampoco iba a aceptar que estaba mal ¿quién estaba mal? pues la verdad es que no lo sé porque uno tiene su versión y el otro la otra y todos los que estaban ahí pues son más amigos de Jerry Moa que de Aaron entonces pues obviamente que van a apoyar la versión de Jerry Moa o sea por ejemplo si le preguntan a Kuno Kuno va a decir no, sí Jerry tiene la razón ¿no? entonces aquí no lo sé lo único que sí es que pues lo que es es ¿no? Dallas tiene razón en el sentido de que Jerry Moa utiliza su plataforma y funa a las personas cuando pues caen de su gracia le hacen algo o algo pasa y ella se victimiza además y también que pues no es seria y que no dice las cosas como es porque siempre las exagera o sea siempre dramatiza todo aquí yo no sé si realmente dramatiza todo nada más porque le conviene en cuestión de polémica números y todo esto porque con cada polémica pues obviamente ella se hace más grande de hecho antes de la polémica con el Paponas andaba en los 8 millones y fracción y con la polémica de diciembre igual los 10 millones o sea le fue muy bien entonces yo no sé si lo hace consciente de exagerar las cosas porque esto pues nos encanta la verdad es que nos encanta ver el mundo arder pero no arder con él y este o realmente ya está tan viciada ya está tan en el drama ya está tan en el mundo de Jerry Moa que no se entera o sea no se entera que está afonando a las personas no se entera que pues hasta cierto punto en muchas ocasiones ella es la mala del cuento o la tercera opción como bien lo dice Andy puede ser que esa Jerry de la cual estábamos hablando pues era la Jerry sin terapia y ahora la Jerry con terapia que de hecho va con el doctor Salama yo no sabía lo acaba de confirmar él entonces ahora que va con el doctor bueno pues ya está siendo más capaz de aceptar todo lo que está haciendo mal y e igual vemos un cambio de comportamiento pues no lo sé la verdad a ver qué dicen por acá dice es una red flag Jerry tiene la costumbre de tener parejas tóxicas sí ay Naim tóxico lo que le sigue y bueno esto fue como lo más importante que este Witte te invito a que investigues pues el caso del gurú iluminado Ricardo Ponce y sus famosos retiros espirituales sí de hecho Ricardo Ponce me lo sé de pe a pa de memoria porque mientras estuvo sucediendo le estuvimos dando cobertura por acá por YouTube estuve haciendo en vivo si le di mucha cobertura lo que pasa es que son videos ya muy viejos del 2021 creo lo que voy a hacer es como sacar toda la información condensarla y ponerla en el otro canal tienes mucha razón muchas gracias por la recomendación este ah bueno les decía con lo de Yerima que al final este con lo de Aaron Mercury pues no sé estoy como 50-50 ¿no? por un lado creo que Aaron tiene la imagen o trata de dar la imagen del niño bueno del que no se portó tan mal que no creo que se haya portado tan mal como los otros pero bueno es que también los otros ay Dios ¿no? pero pero por el otro lado y también creo que Yeri está exagerando las cosas pero tampoco creo que Aaron sea un santito entonces ay no lo sé estoy como 50-50 ¿ustedes qué qué opinan? ¿creen que en la pelea de Yerima y Aaron quién creen que tenga la razón? Aaron Yerima o ninguno de los dos a ver pongan uno si creen que Aaron dos si creen que Yerima o tres si creen que 50-50 o ninguno de los dos porque porque aquí yo la verdad es que estoy 50-50 otra de las cosas que sucedieron interesantes con uno que ¿crees que Aaron tiene la razón? a ver ninguno dicen por acá tres ninguno este y este y la tercera cosa que sucedió que esto no lo veía venir giro de trama este de verdad que estaba en shock estaba en shock en la imagen donde pues después de que colgaron a Aaron y Yerima y ya dijeron ya este ya esto es estéril ninguno de los dos vamos a ganar ya 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 corta cortaron la llamada y después de esto bueno Yerima se quedó molesta y y estaba en todas unas indirectas por medio de su instagram y por el otro lado pues el giro de trama esto si vaya que no lo veía venir resulta que Dallas Review subió a este en vivo a Aaron por un lado y al papón es por el otro y todos que que está pasando esto si está ardiendo la verdad es que yo me quedé en shock no lo podía creer dice por acá Yeri se deja influenciar por la pareja que tiene cuando hizo el primer debate y estaba sola se portó mejor y respondió mejor a las preguntas yo no los ubico bien pero estuvo muy entretenido si la verdad es que estuvo bueno estuvo bastante pero bastante bueno y este y la verdad es que ahí si Aaron se portó súper bien cuando se dio cuenta que esto iba a ser más polémico todavía dijo yo no me quiero meter en más polémicas no me quiero que me sigan funando y agarró y se bajó de live muy bien la verdad es que lo hizo bastante bien y Dala Review se quedó hablando con el paponas y todos en shock y queríamos saber o sea la verdad es que en ese momento era qué va a decir así es de que en ese momento Dala y el paponas empezaron a hablar el paponas dijo que no iba a hablar como no iba a ahondar en la situación y lo único que sí quiso aclarar pero esto ya anteriormente se lo había se lo había preguntado a este a Jerry en el antes de que cortara le dijo yo hablé con paponas y paponas me dijo que tú no le habías regalado los dos carros que sí le habías ayudado pero que tú no le habías regalado los dos carros como me dijiste en el debate pasado porque ella dijo y se ha llenado la boca todo este tiempo que tampoco es que no tenga razón pero está confundiendo las cosas no porque por un lado ella dijo yo le regalé los dos carros que es el camaro y la camioneta la camioneta recordemos que se la compró después de que se haya hecho viral el bájate de mi camioneta entonces después de que se hizo viral como que a él le dolió mucho el ego porque eso fue y al mes dos meses saca las fotos de la camioneta la trocona y esta para sacarla puso como aval a Jenny entonces lo que Dallas le reclamaba es que el paponas le dijo que ella no le había regalado los dos carros que le ayudó a comprar los dos carros que es diferente entonces al tergiversar la verdad o decir una parte de la verdad cuando la cachan la mentira pues ya no queda tan bien ¿no? dice ¿será que le gusta a paponas que le digan paponas? es que me suena raro jajaja bueno vamos a decir Brian Brian Villegas tienes razón Dallas hizo lo inimaginable junto a los dos funados por Jenny jajaja si y el tercer funado de verdad que yo también lo veo venir Wita evidente lo predice Naim o sea ese ese truene va a estar bueno va a estar bueno no sé si va a ser en uno o dos meses final de año cuándo pero ese truene va a estar bueno y bueno este cuando empieza a hablar con paponas paponas explica que en realidad que aquí también o sea la credibilidad de Brian Villegas pues tampoco es como uy que creíble o sea tampoco es que aquí estamos estamos como el FBI tenemos que sacar la lupa investigar bien qué dice cada uno de ellos porque al final o sea de verdad nadie tiene credibilidad o sea está bien complicado ¿no? pero bueno Brian Villegas dice que ella no le pagó los dos carros ella lo confirmó eso nos queda claro ella lo ayudó a que sacara uno de los carros y para el otro le dio dinero ella lo que dice es de todo el dinero que yo le estuve dando a Brian Villegas pues con eso se pudieron haber comprado los dos carros pero como tal ella no fue y pagó los dos carros y se los regaló hasta ahí estamos de acuerdo y tiene razón Dalas en el sentido de que tergiversó las cosas y no dijo las cosas como eran es muy diferente decir yo le ayudé a comprar los dos carros que eso es la realidad más le regalaba un montón de cosas de marca más le prestaba dinero más hacía esto más hacia el otro yo le regalé dos carros saben entonces aquí no sé la verdad es que no sé quién piensan ustedes que tengan la razón creen que el hecho aunque ella no le haya regalado los dos carros tal cual es como si se los hubiese regalado por todo lo que le ha dado o también creen que estaba mintiendo estaba exagerando las cosas por un tema de vistas por un tema de que se oyera mejor yo le regalé dos carros yo te regalaba todo yo te mantenía y tu novia 10 años menor que tú dice al igual que Dallas solo estaba riendo y viendo todo el despapalle ay si es que estuvo buenísimo la roca hola buenas noches la verdad es que no lo sé o sea no sé la verdad es que la mentira ahí estaba ella sabía que no le había regalado los dos carros eso es verdad el paponas tiene razón punto para el paponas porque siendo objetivos así sucedieron las cosas confirmado por ambos al final pues el paponas si abusó mucho de ella yo creo que si le dio mucho pero está exagerando para facturar más si exacto sabes que que también me dio me dio la impresión esta situación que ni la misma Jerry sabe cuánto gana cuánto factura y ella no se encarga de nada de lo monetario porque el paponas dijo que los que se encargan es el papá y la mamá y que ven todo el tema de los impuestos y todo esto no este dice Lulis Calanta y yo los conozco no te preocupes no necesitas conocerlos puro drama y puro chisme este yo creo que Jerry manipula su narrativa para que le convenga a ella exacto exactamente en la boca de mentiroso la verdad se hace dudoso ahora no se sabe a quien creerle exacto es que todos han dicho mentiras a todos los hemos cachado la mentira y esa es otra de las cosas y como les digo a mí me da la percepción que ni Jerry sabe cuánto entra cuánto sale cómo sale y este que no tiene el control de sus finanzas porque cómo es posible que este le haya regalado tantas cosas por ejemplo a Brian y no sepa cuánto es el monto de lo que le ha regalado y por ejemplo también este ella habla de los 500 mil pesos que fue todo el drama y que al final este Brian Villegas sí se los pagó después de que lo expuso y toda esta situación pero al final este creo que ella no está consciente de los números fríos esa fue la impresión que a mí me dio porque cuando Dallas le preguntaba a ella no pues es que le regalé muchas cosas o sea es más así se las pongo sus seguidores tienen más noción de cuánto ganó de cuánto gastó ella en Brian por todo lo que ella exponía a lo que ella tiene noción porque cuando la primera vez que ella expuso todo el tema del dinero y toda esta situación ella dijo pues no sé yo nada más sé que son los 500 mil pesos y que le regalé un montón de cosas ¿no? y los seguidores sacaron que números más números menos eran como 4 millones de pesos que son alrededor de 200 mil dólares entonces pues sí es bastante dinero como para que nos entere o cuánto está facturando que no le duelen 200 mil dólares de eso tampoco sabemos ¿verdad? pero si por un evento este factura 50 mil dólares nada menos como 30 mil dólares pues imagínense ¿verdad? pero bueno pues esto fue como lo más relevante de el debate de 4 horas estas 3 situaciones al final este pues me hace dudar que si le hubiera dado tanto dinero tenga esa actitud de no me importa pues es que no sabemos cuánto factura no lo sabemos pero bueno este esto fue lo más importante del debate de 4 horas en realidad este fueron esas 3 situaciones como lo lo más relevante ¿no? lo demás pues este quedó como al aire y lo que sí quedó en claro o al menos para mí es que la credibilidad de Jerry pues no está al 100% si lo de las drogas este pues es que al final de cuentas fue un debate estéril con Aaron Mercury que si si se droga que si no se droga que si esto y al final de cuentas sabemos que en el mundillo los influencers bueno pues hay sustancias ilícitas hay alcohol de por medio y hay muchísimas situaciones ¿no? entonces este creo que en eso ni siquiera tiene sentido ahondar ah ya 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 lo de Naim ya 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 si tienes razón eh resulta que cuando estaban alegando Jerry eh Jerry y Aaron Mercury Naim estaba al lado entonces Jerry le estaba diciendo que tú sí te drogaste tú sí te drogaste y él no no me drogué sí sí no no y ahí no y en eso Naim se mete a la conversación y dice que sí se drogó porque él le le dio o le vendió un gramo de de algo entonces este en ese momento dice Aaron ¿tú me vendiste? y dice Naim no no yo no te vendí yo te lo di yo te lo regalé no porque se lo compraste a él y no sé qué entonces ahí se hicieron de palabras y lo que Dallas este entendió fue que Naim estaba vendiéndole un gramo de algo de una sustancia ilícita a Aaron Mercury cuando Aaron Mercury dijo que no ellos dijeron que sí y de de tú sí ah ok fue un gramo de tú sí no sé la verdad es que no sé eh justo estoy subiendo el clip esa parte mejorado con el el audio ok ahorita que lo subas me dices para ponerlo para transmitirlo y ya mejor que se entienda mejor ¿no? y bueno a grandes rasgos esto fue lo más relevante que sucedió otra de las cosas que han sucedido en estos días que también tuvo que ver con Jerry Moa y esto sí también Giron me esperaba en la trama no me lo esperaba para nada eh eso me lo creo Naim tiene cero credibilidad ya está ok eh denme un segundito ay es que es que es lo que les digo entre Aaron Mercury eh Brian Villegas eh Aaron Mercury ah este Brian Villegas Jerry Moa este creo que nadie tiene credibilidad o sea para mí ninguno de ellos tiene credibilidad pero bueno este vamos a poner aquí lo de la tú sí eh denme un segundito porque Andy nos ayudó con el audio mejorado porque si se escuchaba terrible o sea horrible horrible y eso medio se escuchó medio no entonces a ver déjenme subirla todo y cambiar la cámara verdad porque el otro día ya según yo estaba transmitiendo y no cambié la cámara nada ay no Wita y sus Wittadas este eh salidito el horno sí hace 18 segundos que lo subiste acá en Veracruz nos da vergüenza la Yeri miedos y la verdad creo más empapones y a este punto no creo en nadie Wita desconfiada luego de todo el desmadre que se armó con la segunda parte del debate de Yeri con Dalas que les acabo de subir un video dándoles una guía rápida de todo lo que pasó y por qué pasó muchas partecitas empezaron a viralizar en redes sociales y una de las partes que más retumbó fue algo que dijo Nahim porque dijo algo ah por cierto este es el canal de mi amiga Andy que anda acá en el chat por si quieren ir a seguirla que también nos tiene actualizadísimos de todo lo que sucede en el día o en el mismo día o a los dos días o a los tres días más o menos fuerte gente lo he tenido que editar para subirme el volumen porque como se grabó desde el live de Aaron y justo coincidentemente esa parte no hay live del audio original que sería del live de Yeri pues en el diario se logra escuchar pero aún bajito así que yo le subí el volumen para ayudar a mi abuelita a entender el chisme y que escuche de la misma boca de Nahim que fue lo que dijo ay todo muy bien Andy porque el gente ahora está pidiendo que las autoridades se hagan cargo de Nahim así que con ustedes Nahim de Rechi siendo Nahim de Rechi con el volumen subido por si no escuchan bien a la primera de nada volviste otra vez luego Yeri salió ¿Volviste otra vez al tema? No te mentías tú ¿Volviste otra vez? iba a decir nos compraste un gramo ¿verdad? a ver nos compraste si nos compraste un gramo si nos compraste un gramo sí claro eso fue lo que dijo estoy en shock gracias Andy dice Aaron no sé si miente o dice la verdad pero no podemos negar que fue el más respetuoso de todos los entrevistados sí totalmente de acuerdo ahí viene ah ahí viene de nuevo déjalo perdón este presente tarde pero segura tú muy bien sí eso iba a decir por eso se puso la soga al cuello solito la verdad es que sí estuvo intensa esa parte y sí fue de lo más intenso de las cuatro horas la verdad es que ¿quién sabe? la verdad no sé no lo sé no quiero saber pero si pasa algo al respecto pues aquí vamos a estar actualizando lo que sucedió ¿no? porque no nos vamos a meter problemas este y bueno cambiando abruptamente de tema bueno no tan abruptamente porque el siguiente por eso le puse signos de interrogación presuntamente exacto presuntamente y